Oye, ¿te ha sucedido que ves algunas películas por obligación, como para consumir todo lo que tenga que ver con superhéroes y que después se te olvidan por completo? Bueno, para muchas personas, incluidos muchos de ustedes, esa película es electra. En Joblo somos fanáticos de todo tipo de películas, desde las superproducciones hasta las mejores películas independientes que nunca viste. Buscamos lo mejor en todo, pero es que en ocasiones... Bueno, para ser justos, la película salió en 2005, que técnicamente era una época en la que las películas de cómics aún no estaban en su apogeo. Ay, bueno, ya, pues estamos aquí para volver a ver el único spin-off planeado de Daredevil que llegó al canon de Marvel. Esta película tiene algunas sorpresas agradables y mucho material de cómics que disfrutar, sin importar lo extraño y fuera de lugar que parezca a veces. Además, si te gusta este tipo de contenido, a ver, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal de Joblo en Español para ver más, ah? Bien, al final del día solo tenemos una pregunta que responder aquí en el show. ¿Cómo se compara esta película con las maravillas y el espectáculo del MCU actual? Lo descubriremos en el episodio de hoy de Marvel Revisitado. Electra fue escrita por Mark Steven Johnson, quien escribió la película de Daredevil que revisamos en un episodio anterior. La película es canon para la película de Daredevil y hay algunas referencias muy débiles a los eventos de la película, incluida una explicación a medias de cómo rayos sobrevivió Electra después de que Bullseye la apuñalara en el pecho y Daredevil la abandonara en la escena. Si bien Daredevil no le gustó a todo el mundo, volver a verla me resultó bastante entretenido a ratos. Debo decir que, por todo lo que Daredevil hizo mal en esa movie, Electra lo hizo aún peor y con mucha menos emoción. La película entró en producción en 2004 después del lanzamiento de Daredevil y estuvo plagada de problemas tras bambalinas. Según Jennifer Garner, ella ni siquiera quería hacer esta película, pero estaba legalmente obligada a protagonizarla como parte de su contrato de Daredevil. Si bien Garner no estaba interesada, los fanáticos rogaban por una película de Electra desde 1987, cuando Frank Miller lanzó la icónica serie Electra Assassin, que avivó el interés de Hollywood. De hecho, desde la década de 1990 existían planes originales para producir una película dirigida por Oliver Stone, pero todos los planes para la película se cancelaron después de que los derechos del personaje fueran adquiridos por 20th Century Fox, como se les conocía entonces. Con un presupuesto limitado y poco tiempo para producir esta película obligatoria por contrato, el director Robert Bauman sabía que tendría que hacer algunos sacrificios en cuanto a la acción para evitar gastar de más y quedarse corto. Esto resultó en una película que Bauman llamó una historia sobre un personaje que aprende sobre la compasión. Bauman definitivamente asignó parte del presupuesto de la película para conseguir un elenco ecléctico e interesante, para bien o para mal. Este elenco es una locura. Vemos a Carrie y Hiroyukita Gawa interpretando al maestro Roshi. Seguro lo reconoces por su papel del malvado y despiadado Shang Tsung de Mortal Kombat. También tenemos a Terrence Stamp como Stick. La verdad, me llevé una grata sorpresa al volver a verlo en esta película, no solo porque me cae bien, sino porque Stick es uno de mis mentores favoritos de todos los cómics de Marvel. De hecho, me gusta que lo eligieran para el papel. Lástima que ya está grande para volver a interpretarlo en el futuro. El resto del elenco lo completan Doran Visnick, William Lee y Colin Cunningham. Algunos de ellos se dan cuenta perfectamente del tipo de película que es y dan una de las mejores actuaciones. Con un presupuesto ajustado y un calendario más ajustado aún, y un equipo de cineastas muy comprometidos con el proyecto, llegó la hora de comenzar la producción de Electra. La película arranca con la clásica escena cargada de información para llenar los huecos de la historia que no se pudieron grabar. No es precisamente la forma más emocionante de empezar, y desafortunadamente establece el tono un poco aburrido que seguirá más o menos toda la película. Pero bueno, la trama es sencilla. Hay un arma misteriosa que anda dando vueltas por el mundo, y varios grupos con distintas intenciones la quieren para sus malvados planes. Nos explican que Electra está trabajando como una exterminadora de personas a sueldo, una especie de leyenda entre maleantes, conocida como la Dama de Rojo, quien te susurra al oído antes de eliminarte. Desde el principio la pintan como alguien fría y concentrada, sin ningún interés en conexiones personales. También hay muchos flashbacks en la película que nos muestran cómo Electra entrenó con Stick y aprendió su estilo de lucha con bastones. También se revela que Electra tiene unos poderes ninja sobrenaturales que nunca nos terminan de explicar. Ah, y también puede ver el futuro. ¿Y teletransportarse? Bueno, Electra acaba con una casa llena de maleantes y luego conocemos a su agente, McCabe, interpretado por Colin Cunningham, quien le ofrece un trabajo para eliminar a dos objetivos que ella no conoce. Cuando viaja a una isla para acercarse a sus objetivos, los empieza a conocer mejor y siente un chispazo de empatía, lo que cambia por completo el curso de su trabajo. El vínculo de Electra con el padre y la hija se transforma en pura compasión y esto la lleva a salirse del trabajo para proteger a las personas que debía eliminar. Sí, el padre y la hija son Mark y Abby Miller, una pareja misteriosa cuyo pasado Electra desconoce, pero que juegan un papel mucho más importante en la historia de lo que parece al principio. El resto de la película muestra su viaje para ponerse a salvo y descubrir el gran misterio de la trama. ¿Qué es esta arma que todos están buscando y qué tienen que ver Mark y Abby con eso? Ahora bien, los flashbacks constantes en esta película son menos esclarecedores y más molestos. No explican lo suficiente para justificar cuántos hay y ciertamente no son lo suficientemente entretenidos como para ser un plus dentro de la película. Sin embargo, algo que sí disfruto del segundo acto de esta película es el vínculo que se establece entre Electra y Abby. Si bien no se considera que las actuaciones de estas dos actrices sean particularmente especiales, algunos de los momentos que comparten las dos son dignos de apreciar. Por ejemplo, hay una escena en la que Abby quiere aprender algunos métodos de autodefensa de Electra y ella aprovecha para enseñarle a meditar. Esto demuestra la verdadera creencia de Electra en la práctica de la autodisciplina sobre la defensa y también su deseo interno de fomentar una existencia pacífica para Abby. Bueno, volviendo a la historia, uno de los grupos que busca el arma misteriosa es The Hand, una organización criminal con la que probablemente estés familiarizado si viste alguna de las series de los Defenders de Netflix como Daredevil o Iron Fist. The Hand contrata a un grupo de maleantes para cazar a Electra y a los Miller para quitarles el arma. Este grupo irregular está formado por Tattoo, un hombre cuyos tatuajes pueden salir de su cuerpo y actuar como cualquier figura que representen. Por ejemplo, si tiene un tatuaje de un oso, y alerta de spoiler porque sí lo tiene, un oso mágico de tamaño completo puede salir de la tinta de su cuerpo y funcionar como uno real. Es algo que da miedo. También tenemos a Stone, quien básicamente tiene el mismo conjunto de poderes que Luke Cage, pero existe como su propio personaje en los cómics. Y está Typhoid, que básicamente puede envenenar seres vivos, incluidos humanos, con un polvo tóxico que esparce. Y créanme, damas y caballeros, no querrán besar a esta chica. Y aquí es donde la película tiene la mejor acción. Hay varias peleas entre Electra y los asesinos de The Hand, que no son geniales, pero pues que siguen siendo mejores que el resto de la película. A Electra le revelan que Abby es de hecho el arma que todos buscan. Abby es en realidad un tesoro, un personaje con un poder inmenso y que tiene el potencial de servir como arma. Desafortunadamente, Electra no puede salvar la vida de Abby, y ya que cae presa de las fuerzas malignas que la cazan, solo para descubrir que uno de los superpoderes vagamente explicados de Electra es revivir a los muertos. Por supuesto. ¿Qué? Otra revelación interesante es que Stick es en realidad quien contrató a Electra de forma anónima para atrapar al tesoro como parte de la prueba final en su entrenamiento. Esto salió de la nada, y en lugar de sentirse como una verdadera sorpresa, se siente más como un giro barato que solo existe para tapar algunos agujeros de la trama y darle más que hacer a Terrence Stamp. Seguramente no eres fanático de esta revelación de ninguna forma, y honestamente solo hace que la película se sienta aún más apresurada. Entonces, al final, Electra revive a Abby, comparte un beso apasionado con Mark, y está muy entusiasmada con su nueva brújula moral que promete llevarla a más viajes heroicos en el futuro. Un futuro que, gracias a Dios, no se llevó a la pantalla. Revisitando esta película, la conclusión más importante que puede sacar es que algunas películas funcionan mejor como historias más cortas y menos infladas. Esta película parecía tener un concepto interesante similar a Logan, con su héroe principal obligado a dejar de lado sus propios objetivos para ayudar a guiar a un niño pequeño a través de un terreno peligroso y, en última instancia, brindarle seguridad y un futuro pacífico. Pero, mira, creo que las ideas son buenas, pero la ejecución me deja preguntando si esta película fue simplemente un error y los fanáticos parecen estar de acuerdo con eso. La película se estrenó en 2005, después de una campaña de marketing mediocre debido a su bajo presupuesto e incluso se lanzó un corte extendido del director en DVD y VHS que presentaba escenas adicionales, incluido un cameo de Ben Affleck como Daredevil en una escena que se suponía estaría en el corte teatral, pero fue eliminada a último minuto. La película recibió críticas en su mayoría negativas, algunos elogiaron las actuaciones del elenco, pero finalmente culparon al guión demasiado serio por el tono inconsistente de la película y el estado de ánimo generalmente deprimente. Un crítico dijo, Jennifer Garner interpreta su papel con entusiasmo, pero el guión, un poco fuera de lugar, es demasiado serio y carece de diálogo inteligente para brindar emociones interesantes. Esto, por supuesto, resume los sentimientos de la mayoría de los fanáticos hacia este film. Sin embargo, el corte del director le ha dado a la película algunos puntos extra a los ojos de los fanáticos de los cómics. Y pues sí, sigue sin ser genial, pero es una mejora. La recaudación total de la película en cines fue de solo 24 millones de dólares y fue la película menos taquillera con un personaje de Marvel desde Howard the Duck. ¡Sómate! El director Rob Bauman afirma que esperaba que la película fuera más grande, que hizo lo mejor que pudo y estaba orgulloso de la película que resultó. Él dijo, a todo el mundo le gusta el helado, pero no a todo el mundo le gusta el helado de chocolate. Y si no puedes soportar que a la gente no le guste lo que haces, no deberías estar en este negocio. ¡Bravo, Bauman! ¡Bravo por ti! Sí, estoy de acuerdo. Hay algunas películas que simplemente no son para todo el mundo y Electra definitivamente no era para, pues, para la mayoría de nosotros. Pero, como siempre, soy solo una parte de esta conversación. Y tengo curiosidad por saber qué piensan ustedes de Electra, así que comenten aquí abajo. Y así, amigos míos, casi 20 años después del lanzamiento de esta película y después de desenterrarla de la cápsula del tiempo de Marvel, verla y volver a verla, y verla otra vez y pasar todo el día hablando de ella, puedo decir honestamente que Electra es solo una de las muchas películas previas al MCU que recordaremos. Veremos con nostalgia y usaremos nuestros super lentes de color rosa para verla, pero aún así no me hizo nada. Debo ser honesto contigo, porque esta película es bastante mala. Pero bueno, dinos tú qué piensas. ¿Crees que estoy exagerando? Tal vez sí es buena y yo no la supe analizar. Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!